Cruel en el cartel, la propaganda manda a Cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se ripa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríes corazón, acabas de bañarse en un rincón Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera ya moja al aire su pincel y hace con él la primavera ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Lucha a tu lado para ti Por Dios, y te perdí Lucha a tu lado para ti Yo tenía un hogar Siempre fui pobre pero yo, en el hogar se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Lucha a tu lado para ti, sangrando para ti, sangrando para ti, sangrando para ti Ya da la noche a la cancel, si, sangrando para ti, sangrando para ti Su piel de ojera Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás Porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera Lucha a tu lado, para ti, por Dios, y te perdí Gracias por ver el video